Y nuestro querido amigo Kundo desde Estanzuela cae por segunda vez en la mira con cariño. Y ahora mire usted nuestro actor, ya no aguanta las ganas. Me lleven la botella. Ahí en la mesa del rincón. Espido por... ¿Ah? Mi hombre. Fíjese bien en nuestra víctima. ¿Cómo defiende su casita? ¿Aquí hombre? ¿Aquí? 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 ¿Me matan? ¿Aquí? ¿Aquíες quieren orinar? ¿Cómo? ¿Aquí ahora que la mierda me hace? ¿Aquí? No, qué va a Let scale. ¿Aquí va a orinar? ¿Aquí va a orinar? ¿Aquí va a orinar? ¿Aquí va a orinar? Venga, hombre, ven ¿Aquí pa la mierda? ¿Aquí va a ligar? Ven hombre aquí. Uf. Mire cae. Ve/. Una llave ¿Sicla de al niño? ¿Eehh? Mi flights de al cunk. Cables de al cump. Oiggame electronics. caballero ahora solo mire que dia sombrero quiere que haga en la casa del vecino ni cerveza ni cerveza ni cerveza ni cerveza pero mire al tipitio va de nuez pero sacate la 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 No, 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 no.